¿Qué es lo que se puede hacer en Colombia? Y tenemos cerca de 6 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizada porque las importaciones no permiten que funcione. El centro de la política de la vida de Santos es llevar la producción a una producción de banqueros y de monopolios y de fondos nacionales, superando o digamos desarrollando la vieja política de concentración de la tierra llevándola a niveles inauditos. O sea que peor no puede ser porque en eso se incluye que el gobierno de Santos es amigo de la extranjerización del suelo rural. Mientras en el mundo entero hay una rebelión en contra de que las tierras de los países se le entreguen a los monopolios y a las transnacionales, Santos y Juan Camilo Restrepo están dedicados a organizar las cosas para que el capital extranjero se quede con proporciones inmensas del territorio nacional. Entonces fíjese, Rocío, que peor, pues bien difícil. Ese informe señala una cosa que es bien conocida, pero la confirma, que es la gran concentración de la tierra rural en Colombia, de la propiedad rural. Ya hemos dicho, es una de las concentraciones de la tierra rural peores del mundo, o la peor del mundo. Eso pues se podría discutir. Me llama, sin embargo, la atención muchísimo ese informe del PNUD el silencio sobre el problema de las importaciones. Yo, con franqueza, tengo que decir, Rocío, que no logro entender cómo se hacen análisis de los problemas agrarios de Colombia y no se considera con toda seriedad el problema de las importaciones agropecuarias. Es que están reemplazando el trabajo nacional por el extranjero. Y eso pienso yo que es lo peor que le puede por su espada. Suceder a cualquier agro. Ese tema no se trata. Y creo que tampoco se trata, si no me equivoco, Rocío, el caso de la extranjeroización del suelo rural. Ese es un debate mundial. Ahora, Juan Camilo Restrepo me ha dicho en dos ocasiones, en debates en el Senado, que al gobierno le parece muy bueno que los extranjeros se queden con la tierra rural en Colombia. Y ese tampoco es tema de comentario. Esto lo digo con esta advertencia. Quien quiera defender la extranjeroización del suelo rural, o quien quiera defender las importaciones agropecuarias de bienes que se podrían producir en Colombia, pienso yo que está en toda la libertad de hacerlo. Lo que sí no entiendo o no puedo aceptar es que saquen eso de la ecuación. Es que el Banco Mundial dice, con todas las letras, que frente a los TLCs hay que pasarle la tierra a los productores más eficientes. Y dice el Banco Mundial que un obstáculo para eso de pasarle la producción de la propiedad de la tierra a los productores más eficientes, y en ese ambiente están los extranjeros, tiene que ver con la informalidad de los títulos. Y resulta que la restitución tiene como primer propósito formalizar los títulos. Y esto no es tema de conversación y de debate. Y dice don Alejandro Reyes, que es uno de los grandes ideólogos de esta cosa, que es que es el mercado de capitales el que va a sacar al agrocolombiano adelante. Y el mercado de capitales son los banqueros. Y eso tampoco es tema de conversación. Entonces, yo en esto hago una invitación muy cordial a todo el mundo. O sea, todo puede plantearse, pero hay una exigencia mínima, cartas sobre la mesa. Yo creo que el Estado debe impulsar políticas, bueno, primero, que dejen de concentrar, que no auspicien más la concentración de la tierra. Es que en Colombia la tierra se concentra de dos maneras, Rocío. Uno, que es el problema de la violencia, que concentra tierra, por supuesto. Pero hay otro que de pronto incluso puede concentrar más, que es por el desastre económico. Es que nuestros campesinos y los pequeños y medianos productores pierden la propiedad sobre la tierra porque la economía no los deja conservarla. Es decir, pongamos un caso en Boyacá. Entonces, a los campesinos les quitaron el trigo, les quitaron la cebada. Los están arrasando en las frutas de tierra fría y lo único que les queda es la leche. Me decía un campesino, si me quitan la leche, me quitan las vacas y me quitan la tierra. Entonces, la primera cosa que habría que hacer es eso, es que haya un agro que sea viable. Y, por supuesto, políticas que apunten a entregarle tierra a los campesinos. Y en lo que tiene que ver con producción empresarial, yo pienso que la que hay que estimular no es la producción empresarial de los monopolios y las transnacionales, sino producción empresarial en condiciones de pequeños y medianos empresarios, inclusive de grandes, pero no del corte de transnacionales. Le voy a dar este dato recibo. El propio Rudolf Gómez, que no es propiamente del polo, ha tenido que reconocer, utilizando estudios de la Universidad de Los Andes, de que por lo menos el 50% de la producción de alimentos en Colombia la hacen los campesinos. Entonces, eso dejemos claro. Y dejemos claro lo positivo de la propiedad campesina, porque es que la propiedad campesina es primero una distribución más democrática de la tierra y es generar mercado interno y un poco de cosas. Primera cosa que es un claro. Segunda cosa, yo no me opongo a que en determinadas circunstancias los empresarios puedan hacer algún tipo de negocio o asociación o acuerdo, o con obreros agrícolas o incluso con campesinos. Pero lo que yo sí no puedo compartir es que el peso del Estado se ponga para que los campesinos no sean campesinos libres, sino semisiervos o neuaparceros de los monopolios y las transnacionales. Una cosa es que un gran empresario encuentre un campesino libre y hagan algún tipo de asociación, pero otra cosa es lo que está proponiendo Santos. Lo dijo el director del INCODER en una entrevista que yo puedo darle. Campesino de las Catas, por ejemplo, en el caso de esa finca de Ayapáñez, que no se asocie con la Nacional de Chocolates, se va del predio. Con respecto a no acrecentar la frontera agrícola, pues ese es uno de los inmensos cuentos del gobierno, porque el gobierno lo que está es dedicado. Primero, a que las tierras de la altillanura se le puedan entregar a los monopolios y a las transnacionales, para promover haciendas de 30 y 40 mil hectáreas, como lo dejó planteado Álvaro Uribe y como está haciendo Juan Manuel Santos en este momento. Y para eso cambiaron la ley 160. O sea, ¿cuál control de la frontera agrícola si van por toda la altillanura, inclusive para entregársela a los extranjeros? Mientras no hay vías terciarias en las zonas, digamos, ya abiertas, agrícolas de Colombia, le van a invertir más de 2 billones de pesos a una vía a Puerto Caitán-Puerto Carreño. ¿Eso es controlar la frontera agrícola? Retónica del gobierno nacional. Lo segundo, con respecto a la legalización de los títulos, yo no me opongo a que se legalicen los títulos, me parece que es una cosa mínimamente, llamémosla modernizante o civilizatoria, como se quiera llamar, pero para mí está claro que lo que se trata es de legalizarles títulos para pasarles las tierras, como dice el Banco Mundial, a los productores más eficientes. Pero es que está en la propia ley de víctimas, Rocío, creo que es el artículo 99, el que establece que puede haber restitución sin entregarle la tierra a la gente. Dice Juan Camilo Restrepo, una cosa es el derecho a la restitución y otra cosa es el derecho al retorno. Y en la ley de desarrollo rural viene el derecho de superficie. Ha hecho una frase excelente sobre eso, lo dice Jorge Garay, se trata de crear un rentismo paupérrimo. A los campesinos, los campesinos colombianos, lo que están calculando es que podrán seguir siendo hasta dueños de sus tierras, pero no explotándolas directamente. Lo dice con todas las letras Don Manuel Santos en el discurso de Barranca Bermeja, dice, es que nuestros campesinos serán los más felices porque tendrán derecho a un ingreso por su tierra y a otro ingreso por su trabajo. O sea, serán propietarios de predios sobre los que serán jornaleros. Ese es el tipo de propuesta que se está haciendo. Yo a eso no le veo nada democrático realmente. Lo veo como una política de capital financiero profundamente retardataria. Sí, o sea, hay una cosa que es evidente y es que la parte principal del proletariado rural colombiano pues ha estado funcionando por fuera, digamos, de la legislación laboral. Y exceptuando casos de bananeros parcialmente, de cañeros, sí, por eso de cañeros, de ahora palma africana, pues la política ha sido una política de, bueno, no solo rural, urbana. Este es un país que persigue ferozmente al sindicalismo y a la organización sindical, no solo en las zonas rurales sino en las zonas urbanas. O sea, que nos sorprende que eso no sea parte del asunto. Ahora, por las luchas agrarias ha habido un cierto, digamos, desarrollo de eso. Digamos, en la zona bananera han podido crearse sindicatos, aunque una parte muy grande de los trabajadores están tercerizados. En los ingenios azucareros también ha habido algún avance en eso. En las zonas palmeras ha habido algún avance. Otros tipos de productos donde la forma de trabajo, por ejemplo, en el café, hace más difícil la constitución de sindicatos. Pero eso realmente nunca ha sido preocupación. En Colombia los gobiernos y las normas han estado montadas en contra de esas posibilidades de sindicalización. Y una parte de esos, de acuerdo con la constitución, se debían volver propietarios. Eso se supone que es, digamos, una parte importante de los obreros agrícolas. Unos son profesionales en el sentido en que no poseen ninguna tierra y son. Pero otros muchos son campesinos pobres. Eso, antes de la reforma de Santos, esta que contaba yo del Plan Nacional de Desarrollo de la Ley 160, eran candidatos para volverse propietarios. Campesinos libres. En la concepción de Santos no. En la concepción de Santos o seguirán de abreros agrícolas o si les va bien terminarán con algún tipo de sociedad, con un monopolio o una transnacional. La actuación es peor que el proyecto. Y es peor que el proyecto porque las cifras son muy elocuentes. En 2011, yo no doy sino cifras oficiales. En 2011 hubo 699 restituciones. A 699 familias. Restituciones por vía administrativa, no por la ley. Porque la ley empezó a operar en enero. En 2012, este año, Juan Camilo Restrepo dice que aspiran a hacer 2.100 restituciones. Y el director de la unidad de restitución dice que en el 2013 aspiran a hacer 8.400 restituciones. Esas son todas cifras oficiales que nadie ha desmentido. Entonces yo sumo esas tres cifras y me da que a diciembre 31 del 2013 iríamos en 11.000 restituciones o 11.200 restituciones. Y resulta que el gobierno prometió hacer 160.000 en su gobierno. Y se supone que al 2021 se va a llegar a 360.000. Porque son 10 años de vigencia. 10 años. Bueno. Entonces, puede haber algo peor que un gobierno que se propone hacer 11.200 restituciones y le tocaría hacer 149.000 en siete meses del 2014. La historia, y usted lo sabe mejor que yo porque usted es estudiosa de los temas agrarios, la historia de las leyes agrarias en Colombia es la historia del fraude a los colombianos. Si no hay una sola ley agraria en Colombia que haya cumplido con los propósitos que se plantearon en la República. Y mi teoría es que Santos está haciendo lo mismo. Si me equivoco, lo reconoceré. Pero de momento no les concedo la buena voluntad porque ahí están los hechos. Y si me equivoco, lo reconoceré.